He conseguido ganar esa, es impresionante, no sé cómo cojones Nos ha tocado médico, muy bien, no pasa nada Soy un gran médico, ya me veréis El médico creo que lo tengo como el cuarto de preferido y aún así, mirad, sale Los objetos se regeneran o recargan un 15% más rápido Esta, yo creo que puede venir muy bien para el médico, pero esta también Vamos a ponerle de momento esto porque si funciona con la habilidad de acción O sea, la de ir curándote, seguro que les hagamos partido Seguro Voy a aprovechar la carga, de acuerdo, para hacer una cosilla que tengo que hacer Y vengo enseguida, van a ser dos segundos Vais a ver que ahora estoy y ahora no estoy Pero va a ser, vamos, una cosa de David Copperfield Bueno, vamos a ver el vídeo, venga En lo que cae, voy y vengo ¿Revivir? Yo nunca he revivido a nadie con eso Sí, de acuerdo, de lo que no hacemos Y hacerle mucha pupa Hay que mantenerse alejados, ya lo sabéis Bueno, voy y vengo Una milésima de segundo Maggie, cuando compraste a Daisy ¿Para qué imaginabas que la usarías? Para esto no Ya, es lo que pensaba Factor era una colonia dura, violenta Pero con ruba a mi lado Nadie se atrevía a molestarme Está muy bien Probablemente se habría pasado la vida ladrando a la gente Contigo puede cajar, ser parte de una manada No está claro que le gusta Sí, nunca había pensado en eso Esto es de todo menos aburrido Oh, se pensabais que no iba a llegar, eh He llegado, he llegado, aquí estoy Pensabais que no ibas a tener un médico Pues tenéis médico Justamente aquí, mi gusto Ojo, petada No, vale Vamos a ver El juego me coge fluido a 30 FPS Pero, o sea, me corre fluido Me coge ¿Cómo te va a coger un juego, Dex? No puede cogerse Esto lo está escuchando un argentino Se tiene que estar fijando el culo Eh, eh, eh Cuidado con este caballero Wow Eso no es muy agradable, que te diga Está allí, está allí Se la ha visto a Coronilla Se la ha visto entera Yo también creo que va a ir hacia aquí Lo que es de basura O sea, es del indígena, en serio Somos tan marranos Que vamos ya ensuciando hasta La edad está del indígena Oh, dentro Eh, te ha gustado ese dardo En serio, en serio ¿No has visto el jodido Que un don gigante? Ya, ya centrar el fuego en él Y matarlo, oye que es Vamos Ah, soy el médico Yo estoy acostumbrado a jugar como médico Con el otro, el que revive Lázaros Es ese, ese es el hombre De médico, o sea, ese Es ese ahí El que parte la pana Ya sabéis, cuando no sabéis dónde está Seguid a Daisy Daisy MVP Ya sabéis que vosotros podéis elegir el rol Que queréis que yo juegue a lo siguiente Así que Si queréis que la siguiente partida Sea de algo en concreto Simplemente decirlo Eh, en el chat Y eso sea la partida ¿Queréis más monstruo? ¿Queréis? Bueno Siempre y cuando el juego me lo permita Pero yo lo pondré como preferente Hay algo muerto junto a esos pájaros Ahora estaréis mejor Eh, queréis médico como esta Queréis más médico Queréis más monstruo Lo que vosotros queráis Hoy es el día En el cual vosotros elegís Un palopado Cuidado con su salto Yo creo que será más divertido Haciéndolo de esta manera Que si vosotros me decís lo que es jugar, que simplemente soy yo el hijo. Creo que en Water Plans he disparado lo que no es. Me dedico... Me... Este señor es bastante problemático. Vamos a ver. Bonificación de salto... No, reduce el daño recibido. Que le den a la bonificación de salto. Vamos a ver. Se van aquí de dirección. Oh, monstruo evolucionando ya. Eso no es agradable. Claro, porque así es como evolucionas. Te pegas una insheta a comer y al día siguiente eres otro. Vamos a ver con el enemigo de descanso. Es un enemigo de enemigo. No! Si no... Es más peligroso, te vas. Vamos a ver si hemos visto otro. SeAN, no! Espacio, adiós. A ver, por favor. Hemos pasado antes por este albino también y nos ha pegado. ¿Por qué seguimos veniendo hacia él? Sabemos que no es amigable. A mí me está pegando más que a ninguno. Vale, he curado ese hombre, he curado. Pero yo... Este, este tío... Es un calcino. Tranquilizante, Liss. El perejero... What the fuck, en serio? Yo me he metido antes con un compañero. Por no ver al... Estoy muerto ya. Me quedáis sin médico. Un depredador muerto. ¡Toma a la ser mortal! Si puede con el cárcel de hoy también puede contigo. Tengo una trampa lista. Tengo poca vida. No sé si es el momento de... Melear. Está, está fuera. Oh, menos mal. Por una vez me alegro de que haya fallado. No se ha hecho sentir mejor. No se ha hecho sentir mejor. Los pájaros se alimentan de lo que la bestia deja a su paso Justi, doctor... justi Es lo que veo, yo lo veo de esa manera. Tal vez uno dice, ¡Hacho, tío! ¿Qué dices? Yo soy médico y estoy todo el rato en lugar de curando. No sé por qué me salí con este acento. Porque tal vez lo dice Sebastián el Cangreo. Y en lugar de estar todo el rato curando, estoy todo el rato con el emite, muy ayúdame. ¡Bam! ¡Dardo, tranquilizante! ¡Dardo, tranquilizante! ¡Entra de una vez! No entra ni con vaselina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Daisys! A ver, hemos pasado por aquí por tercera vez. Ese bicho nos ha pegado ya a punto. ¡Bam! ¡Esa debería haber entrado! He visto el fucking dardo tocar su carne. Entra de una fucking vez, dardo. Además, ¡qué mierda de pistola te traes a cazar estos gigantes con tres fucking dardos, nada más! Tres fucking dardos, en serio. ¿A quién se le ocurre? ¡Vaya! ¡Trampa lista! Tres fucking dardos. Tres fucking dardos, en serio. ¡A quién se le ocurre ahora! Los cazadores necesitan un poco más de Jeffback. No pido mucho. Un poquito más de Jeffback. Solamente eso. Tal vez otra sección de esas... ¡Uf! ¡Daisy ha visto esto! ¡Daisy sabe que está por aquí! ¡Hola! ¡Hunterman, por favor! ¡Hace algo! Le acaba de pegar una hostia a ese hombre, que ha sido épica. ¿Es en plan algo? ¿Estás aquí tú solo? Veamos, tenemos el siguiente Death Flash. ¡Lo tengo! ¡Trampa colocada! Ya sabéis que en este juego, si el médico no cura, no se van a curar de ninguna otra manera. Bueno, no sé que llevan el buzo de regeneración de vida, pero eso no suele pasar. Esto es el monstruo en coges de uso, normalmente. ¡Vamos detrás del monstruo! ¡Es muy grande! ¡Es grande! ¡Es grande! Tal vez no lo habréis visto, pero es grande. ¡Esta gente ha estado en mi puto culo todo el rato en la partida anterior! ¡Me la han hecho pasar canutas! ¡Y ahora simplemente no conseguimos pillar al monstruo siquiera! ¡Esta gente ha estado en nuestro enemigo! ¡No me... ¿Por qué? 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 No me parece obvio. ¡Oh, por qué? Os digo que ésta es la buena! Ésta es la buena! ¿Esta es la B? cura a los compañeros muy bien, si se meten en juegos extrañas a las cuales no puedo acceder revividlo, revividlo me quedo aquí desde el punto viejo curado no bajamos vida no tenemos capacidad este viene este está viniendo está cabreado está cabreado porque cura a mis compañeros curando, curando los tengo a casi todos con bastante vida este está deis eso que deis lo tengo no me digas que está subiendo está aquí no se llevaréis a daisy esa no es daisy quiero curar a daisy por favor ¿puedo curar a daisy? vale, hemos bajado un poquito de sección pero yo creo que así es como debe de jugar el medio no se que pensáis vosotros en plan huyendo tal y cual curando a los demás la verdad es que vale su peso en oro está centradísima enseguida al monstruo no es la verdad si tuviéramos que darle su peso en oro con lo gorda que está a daisy si no te tomes a mal pero estás un poco estás un poco rellenita de acuerdo para las carreras que te pegas tienes un trasero que eso fijarse fijarse que trasero tiene daisy en serio eso es de preñada tal vez daisy está preñada vamos a tener que llevar cuidado entonces daisy nos está volviendo locos para allá o para acá elige un camino mirad mirad a ese me he hecho oh fuck ahora es cuando estábamos jodidos antes estábamos jodidos un poquito ahora estamos jodidos bastante pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos oh lo estoy escuchando estoy escuchando yo y al médico debíais de protegerme a ver por dónde viene pájaros en el cielo vamos a ver por dónde viene yo me dedicaré a esconderme y curar desde la lejanía al suelo tal vez pueda subirme ahí digamos oh vale he encontrado un punto bueno acabemos con esto no me caigo ese gritito de nena os ha molado sé que os ha molado si me quedo pulsando hacia atrás no me caigo ah si me caigo igualmente oh es una pena es un muy buen sitio yo no sé si puedo hacer algo aquí está por aquí está entrando por el otro lado no veis cómo se comen las minas oh qué buen ataque aéreo se lo ha comido en plan con la boca abierta en plan con patatas misiles con patatas pacho podría subirme a uno de ellos no estaría bien Daisy Daisy ven aquí yo te protegeré no sé por qué 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 ¿sabes? si sigue haciendo eso de entrar y salir se va a comer minas se va a hacer de todo y oh ¿puedes subirme aquí? dime que sí dime que sí dime que sí por favor no sé por qué no sé por qué no sé por qué pero es que sí eso si no Tengo tu alma que está abriando Pero que está teniendo mucho focus Está teniendo mucho focus Focus ¡RUN! ¡No puedo morir! ¡Miren médico! ¡RUN! ¡Ayuda! ¡Escudo! Está bien fuerte chavales No sé cómo lo veis Pero habéis muerto sin mí ¡Daisy! ¡Compañera! Nada, va, va A rematarme Humilmente Yo correría ¡RUN! ¡Ha rompo la trampa! ¡Que pérdida de miedo! ¡Que pérdida de miedo! ¡Que pérdida de miedo! ¡Monstruo en la cabeza! ¡Ala! ¡Toma el posculo! ¡Jamás ganaremos! ¡Es imposible! Vamos a ver, quiero ver lo que he curado Porque he tenido que curar una exageración En serio He curado hoy como una bestia He estado todo el puto rato asistiendo Con mi pistolita ¡11.600! ¡Casi me hago el puto trofeo ese Del tirón! Eso sí, no le he puesto objetivos ¿Vale? No puedo hacerlo todo No puedo hacerlo todo ¡Pero 11.700! ¡La gente en una partida normal cura 5.500! He curado como una bestia Hay 13 dardos tranquilizantes Yo creo que está bien Vamos a ver Vamos a ver En verdad hemos estado cerca Pero ahí no lo ha jugado Hemos estado cerca Pero no hemos conseguido finiquitarlo Nada de que mucho Quiero ponerlos De una puerta Que que bonito Es que Woo! No estamos Todas las cosas Somos Solamente Nada De una puerta Paĩa Me Que Madre En Bu Así Lo Que Lo digo, ya, así, de golpe de pronto Si me toca monstruo Lo vamos a hacer Como si yo fuera el goleazo O sea, vamos a hacer un doblaje Como si yo fuera el goleazo Además, lo tengo listo Todo para hacerlo No sé si se escuchará por el Twitch Pero quiero intentarlo Hacérmelo saber Los pocos que estáis comentando Si se escucha Por el Twitch Bueno, esto es adelantar muchos acontecimientos Ya que no sé todavía si me toca monstruo ¿Queréis monstruo? Eso es lo primero ¿Os apetece? Partida de monstruo, partida de asalto Soporte, médico, trapper ¿Qué os apetece? Yo sobre todo juego monstruo, asalto Más o menos Depende Lo que menos juego es trapper Trapper lleva mucha responsabilidad Tienes que estar con la burbuja Y todo eso Tienes que cazarlo Eso son Hay que tener nesbios de acero Yo prefiero simplemente Meter caña ¿Me he hecho lo de este? ¿Y tengo a Hyde? Oh, por favor Quiero a Hyde Dadme a mi Hyde ¿Daño recibido? Lo tenía puesto como de monstruo Alan Alan Riverrol Lo he dicho bien No sé si lo he dicho bien Alan Riverrol Lo siento Lo he dicho mal Lo tenía puesto de monstruo Pero se ve que a otra persona le toca ser el monstruo Probablemente la siguiente seamos del monstruo Vamos a ver Podemos elegir Se regenera más rápido Este tío en verdad no tiene Bueno, a lo mejor el escudo Se regenera más rápido Probemos una vez con este Vamos a ver Hay que experimentar Ahora que somos nivel más bajillo Y todo eso Porque cuando seamos nivel más alto Tendremos que tenerlo claro Un cazador muerto Puede seguir viendo a sus compañeros Comunicarse con ellos No dejes de ayudarles Eso es estupendo Encuentra las ventajas Que mejor se adapta a tu estilo de juego ¡Experimenta! Kaira, has descubierto algo en tu investigación Que pueda darnos ventaja Vamos a ver qué dicen La investigación revela Que Markov es la mayor ventaja Efectivamente Lo siento chicos He estado intentando averiguar Cómo han llegado aquí ¿Sospechas que no son naturales de Sheer? La verdad es que no encajan Con la fauna nativa ¿Sabes? Pero es posible que los colonos Los hayan despernado Al perturbar su ecosistema ¿Como un sistema biológico De defensa para el planeta? Sería fascinante Sí, es un trabajo genial Solo espero que no nos demore ¿Qué es esto? What the fuck? Acabo de traspasar un hierro con mi cara Eso no puede ser sano ¿Y tienes diferentes atuendos o así? Sí, efectivamente Yo por ejemplo Por recuperar el juego Me han dado Una misma skin Para Una skin de magma Que se llama Para todos los monstruos Y más adelante Sé que también van a meter Trajes para los cazadores Ahora mismo Lo acaba de ver Tiene que estar por aquí Oh, a este lo cazamos Esta es la vez Esta es la vez Vamos, lo hemos Más Más Temprano No lo hemos podido pillar Llevamos nada de partida Está corriendo el cabrito ¡No huyas! ¡Enfrenta a tu destino como un hombre! ¡Au! Esa se pupa ¡Aaah! 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 Sé que van a meter trajes Para los cazadores También O sea, para uno adentro Una misma clase de cazador Diferentes trajes Pero de momento Hay trajes para monstruos Sobre todo ¡Aah! ¡Aaah! 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 Además trajes para monstruos Hay camiones El otro día entré en la pinta Y había un... ¡Aah! 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 ¡¿Por dónde las vinas?! Me parece un buen sitio Para el que correr ¡Está libre! ¡Aah! 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 ¡Cávales! ¡Que lo tenemos! ¡Ahí lo tenéis! ¡Tengo una trampa lenta! ¡Se acabó! ¡Esto es como un invernadero! La parte de los... ¿La habéis visto Jurassic Park 3? ¡Tenéis que ir a verla ya! Si la habéis visto, sabéis qué parte de... Tal vez sea un niño Jurassic Park, quién sabe. Ya hace poco jugué... Bueno, hace poco. Coloco una trampa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Trampas listas! ¡Esperad! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Quieta! ¡Oh! ¡Rallitos en la espalda! ¡Cómo te gusta! ¡Oh! ¡Miras en tu culo! ¡Cómo te gusta! ¡Qué una. ¡Aquí hay trampas! ¡Aquí hay trampas! ¡La trampa ha funcionado! Estoy disparando literalmente en la cara. Este es nuestro, este es nuestro chavales. Da igual que corran, vamos a matar distancia. ¿Sabéis que molaría ahora? Ahora sería súper épico de pisar a una mina y muriera. Sería en plan MMG. ¡Está muerto! ¡Hemos ganado! ¿Sabéis lo que significa eso, no? ¡Hemos ganado, chavales! A ver, un segundo. ¿Por qué no funciona ahora? Hemos tardado mucho en ganar, quiero usarlo. ¿De acuerdo? ¡Funciona! ¡Fuck yeah! He estado deseando usar ese efecto de sonido. No he hecho suficiente daño con la pistola para desbloquear a Hyde. En serio, estoy deseando desbloquear a Hyde. Hyde es la crema. Muy bien, ahora podéis decir. ¿Queréis monstruo o queréis algo? Podéis elegir, ya sabéis. Vosotros decidís. Así es como lo tengo ahora mismo. ¿Queréis algo en concreto? ¿Queréis ver alguna clase? Bueno, supongo que queréis ver monstruo, entonces. Si no decís nada. El monstruo es lo más obvio. Es lo más visual, por así decirlo. Lo que más le gusta ver a la gente. La partida de cazador está bien porque es intensa. Pero es más para el que juega que para el que vea. Al que ve... Pues le suele gustar más el monstruo. Por los pedrazos en la cabeza y cosas de esas, ya sabéis. Vamos a ser un rico Golayas. Creo que me toca Golayas. No, no me toca Golayas. Me toca Markov de nuevo. Muchas partidas de Markov. Tal vez tira el asalto hacia atrás. Es que he jugado... Bueno, es que también tengo que decirlo. Estoy deseando desbloquear al fucking Hyde. No sabéis la de veces que he jugado con Hyde. Hyde es la crema. Tiene unas granadas... Unas granadas tóxicas... Que son más tóxicas que un pedo de Godzilla. En serio. Es... Es lo más tóxico que existe. Eh... No sé qué nos hemos puesto antes, pero me ha gustado. Creo que me he puesto esto. No lo sé. Ay, no lo recuerdo. Daño producido tal vez. Puede que haya sido el daño producido. Vamos a verle daño producido porque está todo el mundo esperándome y no quiero ser yo aquí el pesado. No quiero ser el... ¡Oh! ¡Magma! ¡Magma Golayaz! Este hombre sabe. Este hombre sabe lo que quiere. Este hombre es de los míos. No se anda con chiquitas. Necesito otro traguito de agua. ¡Eh! ¡Lázaros! ¿Tienes que estar con la recarga, no? ¡Maldito retardo del Twitch! ¡He elegido el daño! ¡Cabo en diez! ¡¿Y por qué estás con nosotros en vez de resucitando a los colonos?! ¡Mmm! ¡Eso no lo había pensado! No soy un especialista, pero sé que es más efectivo tratar la enfermedad que los vías. ¡Ah! ¡Pues vamos a ganarnos el sueldo! ¡Pájaros! ¡Pero por qué no me revive antes que voy a matar al monstruo, coño! ¡Cállese, señora! ¡Váyase a fregar o algo! ¡Qué machista! ¡Qué abro! ¡Ha quedado súper machista! Lo siento si hay alguna chica viéndolo. En serio, no es mi intención. Quería hacer una broma y ha quedado súper machista. Comenzando reconocimiento desde las alturas. Eh... Daisy dice que para allá. Yo confío en Daisy. Daisy es el MVP aquí. Es quien sabe, es quien conoce la estrategia. Si fuéramos un equipo de Daisy, esto iría mucho mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver... No sé ni a quién le ha tocado al monstruo. Espero que sea el de antes. Así podríamos ganar alguna partida. ¡Ja, ja, ja! Como cazador. Ahí estás, Goliath. Veo a nuestro enemigo. Un asalto que podría relantizar al monstruo estaría súper OP. Eso estaría muy bien. Imaginase... Yo qué sé... Un arma como que lo atrayera o algo. Que lo mantuviera enganchado a ti. Bueno, eso ya está. Está Griffith. No sé. No sé. Ay, 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 ay. ¿Dónde estás, monstruito? Obteniendo una vista mejor. Por ahí. Vamos, Daisy, vamos, Daisy. ¡Ey! Oh, no me digas. El monstruo de antes ahora es nuestro médico. Pero pequeña. Alojamiento temporal para los dineros. La exposición al borrillo es peligrosa. La exposición al borrillo es peligrosa. Solo puedes trabajar aquí unos meses. No hacen falta más casas. Mi personaje es el plan como que lo sabe todo. No sé. Veo esa impresión. Siempre tiene papeletas en la conversación. Siempre lo dice todo. A lo mejor es simplemente porque le gusta pagarle al ruso. Yo qué sé. Oh, ahí está. ¡Vamos, cúpula! ¡Vamos, cúpula! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ha salido! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo habéis visto! ¡Un puto milímetro! La cúpula la ha tenido que cerrarse en la cabeza y haber explotado el bicho. ¿Cómo cojones se ha salvado de esa, en serio? Parece molesto. ¡Tengo la cura! ¡Un puto milímetro! ¡Ya ha conseguido librarse! ¿What? ¿Cómo es esto imposible? Nos la ha liado. ¡No, calambres! ¡No! ¡Au! Oídos pájaros. Pensaba que éramos amigos. Pensaba que teníamos algo especial. Pensaba que teníamos algo especial. Pensaba de nuestra relación. ¡Era profunda! ¡No! 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 ¡No me gusta el ácido! ¡Bicho! ¡Ya puedo curar! ¡Que diga bicho! ¡POR FAVOR! Ven aquí de una vez. Llevamos mucho rato buscándose y no es considerado tenernos darnos vueltas de esta manera por todo el mapa. Eso no es muy considerado. Cuidado con el bicho piedra a este lado. Y no queréis ser una aratoma ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? ¿Dónde, Deishi? ¿Dónde? ¿Ahí dentro de la cabaña? Está usando todo para correr Trapper Confiamos en ti, Trapper Sabemos que lo atraparás Está muy difícil, claro Está ahí arriba No, no está ahí arriba Estoy disparando al Goliath También estoy gritando mi monólogo interno No sé por qué, solo lo que viene a quedar bien ¡Ah, rompo la trampa! Go, go, Little Daisy Ta-na-na-na-na-na Go, go, Little Daisy You mighty morphine, Daisy's power Bueno, en verdad ya no cambia de forma Es el Goliath aquí el que cambia de forma Deberíamos de guardar nuestra canción Para cuando cambiáramos de forma de gloria Aliento de fuego, cuidado Y luego este solo de guitarra loco Todos sabéis lo que es Todos lo sabéis Donde estás Lo ha visto Lo ha visto directamente En sus ojos En sus ojos alienígenas No lo vas a pillar Un piñón de aire Un piñón de aire ¡Wow! ¡Wow! ¡En serio! Lo siento haberte subestimado Querida compañera Eres la máquina Eres la crema Eres La base de esta relación Puedo usar esta arma Oh, what the fuck Lazarus no Lazarus no puede morir Lazarus es el último Que tiene que morir ¡Vamos a ver! ¡Tiene una roca! ¿Quién queda vivo? Pues hacemos el héroe, chicos ¿Qué viene? ¿Fuego? ¿O nos acojonamos? No será suficiente Deberíamos de acojonarnos Yo creo Creo que está viniendo hacia aquí Está siguiendo a este hombre ¡Fuego! ¡Retroceded! ¡Lanza una piedra! ¡Fuego! ¡Por favor! ¡Estoy herida! ¡Venga colocada! ¡Puchad contra la bestia aquí! Lo siento compañero He de aguantar 25 segundos Por todos vosotros Muchas veces más vale una retirada a tiempo Que morir todos impunemente Haz por morirte dentro de 10 segundos ¡Estoy aquí! ¡Venga! ¡Porque la nave está al caer! ¡Y el monstruo al llegar! ¡Por eso basta! Vamos a poner mina Al menos he ganado tiempo Con un poco de suerte Se tragará alguna mina de camino Seguiré a esos pájaros ¡Voy a terminar contigo! ¡Loco mina! Mirad que bonito me ha quedado Mis cinco minas Aquí había un sitio muy OP No sé si lo habrán arreglado Era de la beta A lo mejor lo han arreglado ¡Ya! ¡Aaah! ¡Bah! ¡F**k! ¡Probemos de nuevo! ¡Uhh! ¡No! ¡Por favor! A ver... ¿Podré subir así? Debería de poder ¡Oh! ¡Goliad! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Aquí de piedra! ¡Uhh! 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 ¡No te consume! ¡No te consume! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tiene! ¡Eh! ¡Lázaros! 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 ¡Me estoy empezando a preocupar un poco! Me está tirando fuego en la cara y eso Y no es muy agradable De hecho me está comiendo ¡Oh! ¡Positivo listo! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Recuperame, Lázaros ¿Lázaros? ¡Ah! ¡Escapado! ¡Oh! ¡Si te come no te puede recuperar! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Respiendo fuego! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Me tiene! ¡Ahí está el Trapper! ¡Ahí va! ¡Campo de salud listo! ¡Estoy a herida! ¡Venga! ¡Tiene una roca! Sí, ahí, recupera los despedidos del fuego y para que te dieran unas cuantas rocas a la cara. Nunca me tocaré un equipo competente. Perrita está jodida. Bueno, está muerta del todo, de hecho. Yo correría si fuera tú, asalto. Eso de la cabeza no es el momento de usarlo. Ahí, ahí, ahí. Eso sí, así. ¡Wow! ¡Sí, eso es invisible! ¡¿Qué de la f-?! ¡No se ha... ¡Nos ha... ¡Get re! ¡Como vos, en serio! ¡Nos ha... ¡Nos ha reventado! Pero vamos, completamente. ¿Habré conseguido por lo menos desbloquear a Hyde? Ya que es lo único que quiero. ¡Esperemos! ¡Al menos haber desbloqueado a Hyde! ¡Hombre, gracias! ¡Ahí está mi querido! ¡Ja, ja! ¡Mi compañero! ¡Oh, sí! ¡Hi! ¡Tú eres el hombre! ¡Aquí! ¡Ahora es cuando empieza el business! ¡Ahora vamos a ver quién va a Broadway y quién se queda! ¡Ahora es quién lo va a saber! ¡Ahora lo vamos a saber! ¡Ahora lo vamos a saber! ¡He hecho una puta mierda! ¡Sinceramente! ¡Esta partida! ¡Lo he hecho una puta mierda! ¿Qué pasa? ¿Se ha salido? ¿No se ha salido? ¡Vale, funciona! ¡Funciona de momento! ¡Muy bien! ¡Pues esperemos a la carga! ¡No se ha salido! ¡Me está salido! Oh, Groot Estamos jugando con Groot ¿Lo habéis visto? ¿Verdad? Oh, con Layas Golayas va a cazar a Groot Vamos a coger y vamos a poner La otra skin, ya que la Aunque haya ganado con la Sabach Goliath Pero No me ha traído muy buena suerte dentro de la partida Así que vamos a ponernos esta skin A ver que tenemos Reduce el daño, aumenta el daño Sigo prefiriendo la velocidad de comer No sé, lo veo útil Lo veo tremendamente útil Velocidad de trepar un 30% Eso es bastante útil también No lo sé, no sé, no sé Daño producido No, velocidad de comer Me gusta comer rápido Lo veo OP OP Vamos a pelear contra Chewbacca Que será el primo sin pelo de Chewbacca M.I.C. Que serán los Menin Cheese Los hombres de queso Deadshot Que soy yo El maravilloso y precioso Guapo hijo de la oscuridad Y de la maldad y la muerte Groot El árbol de la película Guardianes de la Galaxia Y este hombre que No tiene un nombre gracioso Por eso con unidad El último Entre terrible sufrimiento Le voy a hacer una muerte sigilosa Lo voy a intentar Por lo menos Voy a intentar matar al hombre Sin el nombre gracioso De modo Más Lento Y doloroso posible En la muerte sigilosa De acuerdo No hay otro modo Es eso Muerte sigilosa Ya sabéis Que el chat Está a la disposición De todos Los que queréis preguntar Cualquier cosa Si queréis ver Alguna partida Con alguna clase En específico No tenéis más Que decirlo Y Yo en el momento Estoy disfrutando El juego bastante Es un juego Que también Llevo bastante esperando Había mucho hype Por él Por mi parte De acuerdo Estoy hablando Y Tenía muchas Muchas ganas De pillarle Y ponerle la mano encima Ya os digo He jugado Todas las alfas O sea Alfa Siempre este mapa No lo entiendo Siempre me toca monstruos En este puñetero mapa Que no me gusta nada Es en plan ¿Qué mapa va a salir? Destilería ¿A quién vamos a poner de monstruo? A Deadzone ¿Por qué no? Porque nuestro querido amigo Dead Odia destilería Es un mapa muy de cazador Es un mapa enano Pocos vídeos donde esconderse Bichos de mierda Porque son de mierda Auténticamente El puto bait de la cueva Me ha fallado dos veces Así que no voy a entrar Por ahí esta vez Voy a entrar por aquí Le ha dado He visto como la Guantando en la cara Estoy Nos hemos roto Te he dado a matar al canto No sé Te he dado a tiempo A ver Tengo tiempo Esta vez vamos mejor Yo creo No me jodas Encima pájaro Por si acaso No sabía dónde estaban Ni hubiera tenido que venir hacia atrás Ni nada Encima rastreado Me voy a poner a comer Me voy a poner a comer Y ahora corro como alma Que lleva el diablo Oh, qué gracia La generación de blindaje Me viene muy bien Ya que sabéis dónde estoy ¿Vosotros estamos creciendo? Un Último Un Soport Trampero Un Soport ¿Vosotros estamos creciendo? Un Soport Trampero No queda otra Vamos a hacer Ahora ellos se piensan Que yo voy hacia allí Porque he estado corriendo Todo el rato hacia allí Mientras me tenían Enganchado con el UAV Espero que no me vean Vamos a ir ¡Suscríbete! Y este matojo también. Vamos... Si no me veáis. Por favor... Pasad de mí. Me atento, obviamente... El matojo ya no funciona. En serio... Podéis pasarse por mi canal de youtube... Simplemente buscar Deadzone mi nombre... Y ver cómo... Lo he hecho un millón de tiendas... ¡No! 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 Normalmente funciona, ¿no? Hay que instalar el juego ¿No me ves? ¿No me ves? ¡Dios! ¡Oh, en serio! ¿Por qué son tan buenos cuando juegan contra mi? ¡Eres un manco de...! Ya lo sé, pero... ...yo lo sé, podrían explotar los juegos ¿Solo quiero hacer un puto bait? Nada, imposible. La gente tiene que dedicarse a este juego. Tiene que montar un grupo ya. Ponerse a jugar a lo bestia. Entra ahí, entra ahí. No seas perezoso. Entra. Esta vez sí. Esta vez ha salido el bait. Baiteados. Bueno, lo tenemos pues. No los veo por lo general. Así que. Me hacen pensar que el bait ha salido bien. Vamos a subir. Vamos a ir con lo típico. Ya subiré el goleath. Goleath tengo pensado jugar un montón. Así que. No tengo prisa. No tengo prisa. Bueno. ¡Es increíble! ¿Cómo me están dando con todos los jodidos dardos? ¡Ella en el plazo! ¡Está drogado! ¡Nada! ¡Se ha morido! ¡Ella en el plazo! ¡está de en el plazo! ¡Ella en mi plazo! ¡Ella así! ¡Ella en mi plazo! Me han deseado un poco Me han pegado un poquito He de reconocerlo Pero es que esta gente Será por el mapa Tiene que ser el puto mapa Siempre me sale el mismo mapa Una y otra vez Siempre me pillan Vale, me echo el fuego Eso está bien La carrera, la carga Es lo que creo no haberme hecho Seamos sinceros No, no soy muy fan del Kraken No os voy a engañar O sea, el Kraken está bien Pero no soy muy fan del Kraken Te dan un símbolo de Goliat todo reventado Eso mola Eso mola No diré que no A ese símbolo de Goliat Repito Si queréis decirme algún rol en específico Que queréis ver Es el momento Puedo cambiar ahora mismo Si queréis ver a Hyde De hecho vamos a ponerlo así Yo quiero jugar con Hyde Además parece que esta gente Está siguiéndome bastante bien Y que podría ser un equipo Y que podría ser un equipo con cabeza Y que podríamos ganar contra un monstruo Por fin De una vez No contra un monstruo manco Como el de ha sido la otra vez Entonces he podido usar El Pepepepepe ¿Por qué no te gusta el trampero? Me gusta el trampero No es que lo odie Es un buen tío O una buena tía Dependiendo de la situación Simplemente No es El tipo de rol Que Como yo juego O sea no se encaja a mi manera de jugar Es en plan Tienes que capturarlo Tienes que hacerlo bien Tienes que ser Completamente preciso Y después huir Dentro de la burbuja Ponerse lo más difícil que puedas Al monstruo Con los Arpones Y todo eso Yo soy más un tío de Soltarlo todo No sé cómo explicarlo Parece que esto se ha quedado pillado Porque todo el mundo se está saliendo Así que O no Pues no se ha quedado pillado Se ha tocado un monstruo ¿Queréis? Kraken A tiempo estáis Kraken o Olayaz ¿Queréis ver al Kraken? Probablemente pierda como Kraken Ya lo digo No soy un buen Kraken ¡Wow! Kraken de esta vacilón Que te pasas He de reconocerlo Hay que ofrecerle eso Vamos a darle al Kraken Pero ya lo digo No soy para nada un buen Kraken De hecho suelo Suelo perder bastante como Kraken Comida Resistencia a daños No sé Vamos a poner comida Comida es lo que suele funcionar Me mola más el Kraken Así que A lo mejor le sobra un poco de amarillo Y le falta un poco más de negro Pero Pero me mola más así que su versión original ¿Sabéis que molaría un copón? Que cambiaran las habilidades Bueno vamos a ver el vídeo A ver qué dice Sí claro Los ataques cuerpo a cuerpo son eficaces A corta distancia Y en el aire Comenar un cindaje Y en el aire Lo hice ahí como intentando hacerse interesante Y en el aire Usa las descargas de aire Usa las descargas de aire para desplazarte más rápido Esta habilidad se recarga con el tiempo El Kraken volará hacia la dirección en la que te estés moviendo El ataque de radio Irá una poderosa descarga eléctrica Beum Es mentira Esa pedazo de burbujas no sale Aunque lo tengas al máximo Y contra los objetivos cercanos Con secuelas Con secuelas Esa traducción Esa traducción Con secuelas Esta es la mejor del Kraken El fucking vórtice El vórtice es la crema Vórtice suena bien Con secuelas no Por favor 2K Renombrad eso para el castellano No llamadlo con secuelas ¡Hombre! Cambiamos de mapa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha tocado un mapa Que tampoco conozco Es de los nuevos también O sea, bueno El de Tilería es de los viejos Pero no me gusta Vamos a plantar a esos pájaros Por qué no Aquí hay un buffo Vamos a ver ¿Quieres darle Kraken por favor? Gracias Ahora tenemos que correr Porque estamos bastante cerca De la zona donde ellos salen No nos damos un pequeño bañito en el ácido No pasa nada A los Kraken le gusta bañarse en ácido No lo sabéis Es un día normal Se despiertan Se hacen el desayuno Se pegan un bañito de ácido Ya, le a currar Están muy cerca Quiero pasar Quiero pasar Bicho piedra Gracias Vamos a intentar peitearlos A lo bestia Ha estado matando Pájaros De estos Vamos a intentar aprovecharnos de ellos O esto Lo he matado yo No acuerdo Qué casualidad El primero que como El primero que lleva Pájaro No tengo suerte Suerte Sin duda No tengo Sin duda No tengo Vamos a buscar Creo que me da tiempo Seguro que me da tiempo Tienen que estar lejos Los he videado ya En el punto vivo Ahí estamos Ahora corre Pero para donde? Ah, no sabemos por donde van a venir Si viene ese hombre por aquí va a morir Mira, muere De hecho Creo que podría matarlos Ya Quiero volar Por favor Gracias ¡BAM! ¡Double kill! 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 Ha salido una partida de Kraken La verdad Ha sido Ha sido culpa del asalto El asalto ha venido un toque Ya los he dejado ahí En una posición jodida Se han visto forzados Tienen que revivirlo Ha sido culpa del asalto Completamente Si yo estuviera en el equipo De los humanos ahora mismo Estaría cabregado con él Pues en plan Ha venido Se ha dejado matar Pues no se ha puesto el escudo Y nada Luego han tenido que ir a revivirlo Se han tragado ahí Un rayaco doble Un triple De la muerte O sea Quiero ver el daño Que ha hecho el rayo Con secuelas Es que no me gusta mucho Esa habilidad La verdad 4.700 No está mal 3.000 más del vórtice Vamos a ver Bueno Así todo más bajito Es una partida rápida La verdad Es una partida Bastante, bastante rápida La verdad Es una partida